Bienvenidos, bienvenidos gente, como estamos? Aquí Shirogane con el capítulo 2 de Ragnarok Online 2 Aventuras de Valkyria Esta vez quisiera, he decidido avanzar con el arquero Para ciertas misiones se nos había salteado de cuenta Así que disculpenme atentamente He llegado a nivel 4 de herrero Esta vez le vamos a dar protagonismo a nuestro mago Muy bien, ya volvimos de haber hecho la... de elegir las quests Así que lo que vamos a hacer hoy es Primero conseguir... Conseguir Grummo Flav Al parecer tendremos que matar estos Grummo Y después ahí dropearemos lo que nos piden Debe aclarar ahora que estoy usando una nueva PC Que es de mi hermano Me la presto para grabar Además de que necesitaba esta nueva PC Para ciertos temas gráficos Como habrán visto Tenemos un medidor de fuego Ese medidor nos hace que las habilidades Magician que tengamos Se nos hagan más fuerte Empieza a cargar Y después sacamos una... Sacamos una habilidad definitiva que directamente... Sacamos más daño mágico Directamente esa habilidad no está dentro de los comandos básicos de hechizo Sino dentro de una... del botón F Lo raro es que debe ser por parte de condición de quest Que se nos va a nerfiar un poco el ataque Vamos a tener que desaparece por un rato A ver si no nos persigue ¡Mierda! ¡Nos persiguen! Ahora vamos a tener que hacer esto Una Conseguir el... No nos vamos a atacar Sería una pérdida de tiempo Y al parecer es que nos han nerfeado la habilidad por algo en el... En el pastoral de... Vamos a terminar quest por quest Oh shit Ahí está Bien, terminamos una quest Ahora vamos con Tate Vamos a terminar esta Ya que es la primera más cercana Nos pide otra Ah, conoce al Dr. Jacob Mientras vemos si podemos atacar ahora Claro Ya me acordé porque estábamos en la zona de... Ahora podemos atacar y decir Surprise, bitch Era por la misión Recién nos damos cuenta como imbéciles que podemos ser Bien, ya terminamos Ahora podemos... Vamos a revisar lo que dropeamos de acá Oh, una red potion Eso me la debes por haberme quitado sin... Con un bug bastante loco Bien Vamos a hacer la siguiente Conseguir los viejos documentos Vamos a hablar con el hombre zanahoria Terminamos la quest Consigue Vamos a hablar Conseguir uno de los viejos documentos Tiene que estar acá Vemos si la señorita Eva no los tiene Ese cuando está titiliteando Es que es una quest ¡Bingo! Ya sé dónde puede estar Si se fijan bien en el minimapa Estoy acá revisando las zonas donde puede estar el... Puede estar el... Nuestra propia quest que nos pide ¡Bingo! Ahí está Si esto no me lo suena Sé que estamos haciendo profanación de algo Bien, conseguimos el viejo documento Ahora tenemos que conocer al doctor Vamos a hablar primero con el serviente del doctor Terminamos su primera parte de la quest Vamos por la siguiente Y... Vamos tranquilamente Seguiremos caminando por acá Algo que me he dado cuenta de recientemente por estúpido Es que la montura que recibimos Es... El... El Nipopet Colpet Es de... Es piro O sea, es tiempo limitado para usar En cambio ya más adelante Tienes monturas indeterminadas Pero eso creo que es más... Coste de cash Con dinero real Ya saben, inversión y transacción No haré eso con este juego Porque tengo una mala experiencia con eso Bueno Ahora tendríamos que ir a conocer al doctor Jacob Vamos a pausar acá el video Para que no se nos haga largo Ya vamos 10 minutos Ahí vamos Y... Después de un incidente Unos viajecitos Y va... Varias peleas con... Algunos aves de Nicopito Eh... Nicopicopet Vamos llegando A la casa del... Del... Doctor Jacob Vamos a hablar ¡Uuuh! Que buena mezcla entre... Científico loco Con... Actualidad y... Es muy cyberpunk Pero muy bueno Conocer al doctor Ya está Ahora nos van a pedir unos trabajos con las vacas Vamos a ver que no nos pide el doctor Acá está Trabajo de Jolly ¡Uuuh! Creo que sé lo que se viene Vamos a tener que dropear Vamos a tener que dropear Ciertas... Unas... 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 Que nos pedirá la vaquita para tener La vaquita gordita va a querer comer Para después tener Leche y... El doctor de ahí se la entregamos Y nosotros nos vamos a otra misión Raro que esté cantando mientras estoy jugando Pero... Algo fue un intento Eh... Algo que aclarar Eh... He tenido muchos problemas de grabación con gameplay Y así que he tenido que trabajar muchas Eh... Tuve que hacer tantas veces posible Y al final... Bueno... Lo logré Me di cuenta de que el modo manual del... Del que estaba utilizando Me fallaba un buen huevo Pero bueno Ahora... Entregamos a la vaca Que coma Comida de Jolly Ta ta Ahora se la entregamos al doctor Necesito leche Ahí tiene Ahora que me va a necesitar el doctor Oh vaya Esto si me gusta Vamos a tener que aceptar una misión Pero... El doctor Jacob está medio loquillo Y esto se nos pone lindo Por acá Tenemos una barra de oxígeno limitada Pero... Ya sabemos cuánto tiempo nos quedan de ahí Prepárense para el combate ¿Ven? La habilidad esta no tiene tanto cooldown Por eso es buena para spamear Este si serían nuestros ataques a distancia Ranas De suerte que ahora en la nueva interfaz Ya nos dicen que... Que mobs tenemos que pelear Sin tener que depender tanto del minimapa Ya van... Ya van... Es re fácil de spamear esta habilidad Acá tenemos dos pájaros de un tiro Creo que voy a utilizar mi habilidad de... Meteor Storm Literalmente Esto es una anclada de ranas Ya está Cuatro Cinco Ahí vamos al joven Matamos de las tres ranas de estas Tomamos sus zancas de rana Vamos a tener que matar más de estas ranitas La última y terminamos la misión Anca cerrana Seis seis La legramos Ahora vamos con el doctor Y de ahí tenemos otra misión Eh... Si... Trece minutos Nada mal Creo que con esta solamente va a tener catorce minutos Algo que sí me destaco del juego El... La diseño de varios sets En este caso está bastante interesante El doctor nos pide Terminamos bien Si algunos ya había visto mi anterior video Sabía que el... Saben que directamente La interf... Eh... Con el cambio de interfaz También cambiaron esto Antes directamente podíamos ver el... Eh... Veíamos nosotros el... La diferencia Por ejemplo Eh... Se nos acercaba la cara del doctor O alguno Pero no Ahora lo cambiaron con el dibujo de imagen Siendo un NPC un poco más visible Vamos a viajar con esta loquilla Nos acerca acá Y nuestro siguiente cuello está para acá Pero hicimos el caminito Solamente para ver el... El descenso con el efecto del... Bueno, en realidad ver cómo es la animación Todos los mods están allá Así que vamos a tener que hacer una pausa Y ahí volvemos Y bien Volvimos Eh... Ya terminamos la quest De documento secreto Y... El pedido que nos hizo el... Profesor Eh... Disculpe que no lo haya grabado Que problema Hubo un error de grabación Así que también tengo una quest al pendiente La vamos a hacer ahora Así terminamos el video Reboot Reboot Literalmente Ahora... Ahora... Técnicamente... Ya terminaríamos... Ya terminaríamos... Una cosita aparte Ahora vamos a ver Que nos pide... Eh... Fiore Voy a encontrar la operación de la quest Artefacto Elite Vamos a pedir ayuda Esa es la misión que tenemos No la vamos a abandonar Dos en uno Ah... Acá está Tenemos que hacer Esta es una quest general Y acá hay subcueses Que es la que completa Eh... Como aventura En sí Pero vamos a completar Dos Y vamos a dejar el resto Para los próximos videos Con el mago Después con el arque... Ahora vamos a ver Con el arquero Vamos a seguir las quests Ya que hay varias Que tenemos que completar Fuera de nuestro rango ¡Buenas castores! Tenemos uno de los Tres cascos De castores Que tienen Vamos a spamear Ahí hay Dos castores No lo matamos Vamos a quitarles el casco Para darnos Este no nos dio casco Así que vamos a buscar más Siempre al parecer son dos Así que eso es una buena idea Habilidades de... Utilizar habilidades AOE O sea, con... Eh... Daño en área Nos puede servir muy bien Ahora Bingo Ahí está Una buena combinación Agua con electricidad Raro Ese interfaz Que nos dice ahí El... Ya lo matamos Nos llevamos el casco Nos dio Una pierna de pollo Y eso es por pegarme Listo Nos quedamos con su casco Y a ese lo vamos a matar No, eso es mucha maldad Para él La versión más La matamos No sé por qué dice eso Nos dio una mochila media Pero eso la vamos a vender Ya está Terminamos la primera parte de la misión Ves que ahí dice Completar 2 a 1 Completar Máscara Artefacta Y... Eteño Esa la vamos a completar Mientras estemos pasando Esta Y en los próximos videos Si la completamos Esta actividad El re Como dije Y... Y... Y después vamos a terminar Eh... Más de las aventuras Con el arquero Que tengo que completar Otra cosa Ahí está Fiore Esperen También Otro Y la máscara Nos va a pedir Allá Bueno Lo vamos a dejar acá Para que el video Siga la... El... El próximo capítulo Terminaremos las quests De Flame Y Operation Eh... Denle like al video Compártanlo Con sus amigos Con su grupo de gremios Eh... Comenten si el video Les gustó Y si es la primera vez Que ven uno de mis videos O les gustan los videos Sobre... Eh... De gameplay De MMORPG Por favor Suscríbanse Igual es gratis Nos vemos Hasta la próxima